Música Como usted lo acaba de mencionar, pues en esta oportunidad los encontramos en Aldea Devis, sector bajo de Choloma, el sector más conocido como La Zapera. Bueno, la cuestión es que aquí la zona fue más afectada porque en la parte del bordo, el río Chamelecón abrió lo que es un boquete y se tiró para este lado de las aldeas. Entonces, donde abrió el boquete, había aproximadamente unas 20, 25 viviendas que fueron arrancadas y arrastradas a otros sectores. Ahora, se ha estado dando seguimiento a la población. ¿Es bien difícil el acarreo de alimentos, de agua para esta zona? Sí, es bien difícil porque está bastante lejos y había que tomar en cuenta también lo que es el estado de la calle, que es pésimo, ¿verdad? Entonces, eso cuesta más llegar hacia estos lugares. Pero nosotros, como Cuerpo de Bomberos, pues hemos estado apoyándoles con algunos víveres, porque aquí pues no hay nada. Aquí hay gente que no tiene ni dónde dormir, entonces le hemos estado trayendo alimento preparado, granos básicos para que puedan también preparar, agua y otros víveres pues que también les van a ayudar de alguna u otra manera. Bueno, miren, aquí están los momentos donde estamos en una zona donde fue la zona más crítica. Quiero hacer un breve recorrido porque aquí también hay pobladores, alguna historia nos tendrán que contar. Y aquí, miren, esto no es un río. Esto fue la parte donde hubo la ruptura del bordo de contención, que es de tierra, y esto pues queda en una precaria situación. Aquí me encuentro con pobladores del sector. Amigo, preocupante la situación ahora, a levantarse de nuevo. Bastante preocupante. Aquí hay que empezar de nuevo, como usted me dice, va, pero como le digo, aquí tenemos unas pérdidas grandes y esto va a costar construir de vuelta esto. Sí. Ahora, ¿dónde está ubicada su vivienda? Mire, mi vivienda está ubicada allá. A mi vivienda no le pasó nada. Sí. Solo el agua llegó donde entró, pero siempre hay pérdidas. Sí. Usted, compañero, ha vivido esta mala experiencia, es primera, creo, en estas inundaciones. No, ya pasé la del MIS, también la pasé, estaba más hipotillo y bien, me acuerdo. Pero en esta zona donde estamos, aquí no llenó. Aquí nos quedamos nosotros. Mi papá hizo una ramadita en el bordo por todo y todo, pero ahorita, gracias, ahorita sí, ahorita sí fue exagerado de pérdidas. Toditas las casas de esta familia, porque todo esto aquí es una sola familia, la familia Argueta, toditos. Nosotros somos familia también. ¿Y bonitas casas construidas en este lugar? Casas de lujo, que nuevitas ellos estrenándolas estaban. ¿Cómo valoradas en cuánto? Uf, estas casas, así como hasta ahora, estaban en estas grandes casonas, casi un millón y medio. Si es posible, más, porque como están los materiales, nosotros sabemos, carísimo, pero yo creo que más de un millón y medio. Pero sí, se fueron buenas casas de lujo. Y ya pasé dos con esta, ya el MIS y esta, pero el MIS no fue mucho. Esta sí fue el doble del MIS, según, porque este sector aquí no había llenado, como le digo, para el MIS, pero ahorita fue exagerado, ahorita fue destrucción total en este barrio La Zapera, que le llamamos. Ya todo el mundo lo conoce. Es, bueno, es inexplicable. Yo estuve en la mañana, vine, después de que rompió el bordo, vine. Ese bordo se estremecía, se estremecía, que hasta, bueno, yo me asomé y yo casi me robaron las lágrimas, al ver cómo alcancé a ver dónde todavía derrumbaba casa. ¿A qué hora ocurrió eso? Esto fue como a las dos de la mañana. Todo el mundo estaba despierto porque el miedo que no sabíamos dónde iba a romper. Si rompía por la dirección de donde estábamos nosotros, nos ahogábamos. Y si, o sea, que el pánico estaba, que no sabíamos dónde iba a romper el río. Pero cuando rompió aquí, ya nosotros arriba dijimos, ya rompió, pero ya se destruyó. Pero ya descansamos más porque cuando ya vine yo en la mañanita a ver, hasta las lágrimas me robaron al ver las casas que hasta la vez iban derrumbando. Una casa que estaba más acá, un solo, el golpe un solo, la botó arrancada, le hizo con todo y raíz. Bueno, mire, esta es la opinión de vecinos, de ciudadanos que presenciaron en carne propia esta situación. Ahora, el interior de las viviendas, lo vamos a mostrar aquí, mire, así han quedado los muebles, tal y como los dejó ubicado la enorme corriente de agua, los muebles, las camas, todo quedó en forma desordenada. Yo quiero entrar a esta zona también aquí, donde está la mayoría de viviendas. Y aquí el problema es agua para tomar, agua para limpieza de las viviendas, comida. La comida es urgente en estos lugares. Hasta este día pudimos ubicarnos en este sector, donde vamos caminando en los escombros. Y vamos a llegar hasta acá, donde se encuentra la dama lavando su ropita, con el agua lluvia que quedó dentro de la pila. Aquí vamos a ver, mire, el color del agua, usted puede apreciar el color del agua. Igual, la ropita que tiene por acá, llena de lodo. Y vamos a ver aquí esta situación. Buenas tardes. Pues aquí tratando de recuperarse y de levantarse con esta situación. Sí, aquí sacando un ojo, viendo cómo quedó esto de feo. ¿Esta era su casa? Sí, acá. Acá. Sí. Mire, aquí están las amas de casa, preocupadas con lo que ha ocurrido aquí. Y aquí entramos, entre 20 y 25 viviendas. Algunas viviendas quedaron así, como puede ver también. Aparentemente buenas, pero están rajadas debido a la presión del agua. Y aquí vemos láminas de zinc retorcida. Muerte de animales. Es el olor, es terrible en este sector. Los malos olores, debido a que hay muerte de animales domésticos. Y, pues, precisamente, esta situación es bastante difícil lo que están pasando. Aquí podemos ver incluso una lancha que fue quebrada por la misma presión del agua. Y aquí estamos viendo también las viviendas, cómo quedaron como enterradas en este sector de la Zapera, aldea La Dévis. Esto es lo que tenemos a esta hora de la tarde. Un lugar que por lo menos se tardaría entre 3, 4 horas, a lo difícil que está el camino, gracias a los cuerpos de bomberos que nos han facilitado el transporte, porque son letras, transporte pesado, transporte de doble.